Ven y vive la experiencia del Metro Lounge en el Casino Metro del Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones en San Juan. Conoce más de nuestros eventos en las redes sociales o visítanos en CasinoMetro.com. ¡Mucho más que un casino! Mira, Selectos lanzó hoy su nueva marca Premium y esto es el resultado de la encomienda de llevar innovación, calidad superior y precio competitivo en favor de los consumidores. Selectos quiere que el consumidor tenga acceso a esos productos de calidad al mejor precio y la marca Premium lo brinda. Así es, comenzaron hoy con una gran variedad de sabores de mantecados, cookies and cream, pistachos, coco, vainilla, chocolate y uno de vainilla no sugar. Estos mantecados son elaborados con ingredientes de alta calidad para brindar una experiencia Premium. Otro de los productos son las carnes. Supermercados Selectos se distingue por ser el rey de las carnes con la marca Premium. Eleva la calidad en cortes, ternura, firmeza, jugosidad, brindándole al consumidor un producto Premium. Adicional, a mantecados y carne se sumarán a la lista de alimentos congelados, artículos del hogar y comida para mascotas, entre otros productos. La nueva variedad de productos estará disponible en las 38 tiendas Selectos y a través de la plataforma de compras en línea Easy Shop. Con esta nueva marca, Selectos reitera su compromiso de brindarle al consumidor alimentos y artículos de mejor calidad a los mejores precios. Tenemos la nueva marca Premium en Selectos, por supuesto. Mira, yo quiero el de pistachos. Yo me llevo el de... ¿A qué pasó, doctor? Un segundito, el de chocolate. Te quiero mostrar una cosita. El de chocolate. Sabía que iba a coger el de chocolate. Dale para llevar. No, no, para que veas el dato este. ¿El qué? Sí. El de... Sí. Este es uno de los que más buscan. Sí, sí. Adolfo, pero... Pero ¿qué pasó? ¿Sin cuchara? Bueno, señores y señores, ahora yo estoy listo porque quiero, Jadie, que se lleven una planta. Se va. Se lleven una planta de tu planta PR.com. Cuéntame, Jadie. Se va esa batería inverter que, mira, la puedes prender al lado tuyo, estar adentro del apartamento, prende televisor para que veas Puerto Rico gana, prende el abanico, la máquina de amnia del sueño. Así que la puedes tener al ladito tuyo, Alex. 641-2178. 641-2178. Primera llamada. Hello. Buenas noches. Hello. Buenas noches. Primera llamada. Esa es la muchacha de los 3.000 de ahorita. Ella realmente, serio, serio, fuera de broma. Ella se asustó. Ella no creyó, es verdad. Como está la cosa que todo el mundo llama. Sí, es verdad. Hello. Buenas noches. Buenas noches. Aló, se va. Se va la planta. Próxima. Buenas noches. Hello. Ajá, ¿quién me habla? Emelin. Emelin, ¿de qué pueblo? De Guaynabo. Emelin. Emelin. ¿Y el Coqui, cómo se llama? Coqui. Se llama Coqui. Emelin, pues nada. ¿Cuál es el número de la 1 a la 20? Emelin. Emelin, ¿de qué pueblo? De Guaynabo. Emelin. Emelin, baja el volumen del televisor, mi amor. Escúchame por el celular. Sí, dos horas. Ok. Se va. Se va el inverter de tu planta PR.com. Pero lo baja como en 12 segundos porque tiene un delay de 12. La 12. ¿La 12? Sí. La 12. Mírala aquí. Se va. Mi amiga la 1. Se va. Mi amiga la 2. Se va el inverter. Mi amiga la 3. Y no. Gracias, mi amor. No pudo ser. Mira, no sufra los apagones este 2022. Que no se te dañe la compra y duerme tranquilo. Decide, es hora de tener un inverter. Asegura tu energía y adquiere la batería inverter con tecnología solar. Un palo para condominios y apartamentos que no te permiten tener una planta eléctrica. Así mismo es un palo para condominios y apartamentos. Llama ahora a 251-3131. Ahí consigues esta inverter que la puedes tener al ladito tuyo. Prende el abanico, la máquina del sueño, el televisor, el wifi. 251-3131 o entra ahora mismo a tuplantapr.com. Próxima llamada, 641-2178. Ya todo el mundo sabe que la número 12 no es. ¿Cuál es? ¿Quién es? Sí, ¿quién me habla? Aida. Aida, ¿de qué pueblo es usted? Bayamón. De Bayamón. Aida, la 12 no es. De la 1 a la 20. ¿Cuál es? La 18. ¿Qué? 18. Se va. Ivana, dale. La 18 a la 1. ¿Ah? La 18 a la 2. Se va. La 18 a la 3. No, no está el logo de tuplantapr.com. Próxima llamada, viene. Vamos arriba. Quiero que se lleven el inverter con todo y placa solar. Se puede recargar con placas solares, se puede recargar con el enchufe, hasta con el carlighter. Brutal. Carro. 641-2178. Buenas noches. Hello. Buenas noches. Sí, ¿quién me habla? Ivette Santiago. Ivette Santiago, Ivette. Ivette de dónde? De Yauco. De Yauco. Ivette, ¿cuál es el número? La 9. La 9. Se van. Esta es la que tiene el logo adentro, Ivette. Sí, la 9. ¿Con quién usted está en su casa? Ivette. ¿No? ¿Con quién está en su casa? ¿Está solita? La 9. Sí. Es que tiene un delay. Mi amiga, la 9. La 9 a la 1. La 9 a la 2. Se va el inverte el payauco. La 9 a la 3. ¡Sí! Era la 9, mira. Se fue. Era la 9. No hay apagones ahora en la casa de ella. Se llevó el inverte para su casa, la 9. Se fue. Se fue. Mi amiga, muchas felicidades. Quédese en línea para tomarse, para tomarle todos los datos. No se vaya. Quédese ahí. Se han llevado el inverte, J.D. Y hoy. Qué bueno, porque no va a sufrir de apagones ninguno. Eso es bueno. Y ya me invito. Vengo con un scooter también. Bien, así que yo quiero que se vaya al scooter hoy también. Quédate ahí. Vengo por ahí con el Open Talent Show. Vengo por los 12.222 dólares. Estamos en vivo. Quédate ahí, vengo ya. Vengo ya. Vamos, 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 vamos. Y por eso es que ya le dicen que le dejé un pedazo de eso. Por eso es que ya...